¿Qué tal amigos de Santo Domingo? Desde Colombia les saluda su amiga la India Melillara y quiero invitarles el viernes 26 de junio a la mejor feria ganadera de Ecuador Espogán 2015 donde estaré con ustedes cantándoles en vivo todos mis éxitos con mi explosiva sonora ¡Ay no dejen apagar los mechones! Los mechones, los mechones yo quiero amanecer hasta que el sol caliente ¡Allá nos vemos!